Bueno, todos averiguando, viendo hasta último momento qué es lo que pasa un poco este año. A diferencia de otras temporadas, las consultas, bueno, vienen más contra la fecha. No hubo mucha gente que por ahí compró con tanta anticipación. Así que, bueno, contar un poco la disponibilidad de paquetes que hay, nacionales, internacionales, como para ver todas las opciones. ¿Cuáles son esas opciones, por ejemplo, las nacionales? Bueno, nacionales, lo importante a destacar es que las salidas para todos los destinos son prácticamente semanales, desde enero hasta marzo, y que hay muchas opciones en cantidad de noches. O sea, este año se armaron muchos programas más cortos, desde un día hasta tres, cuatro, y bueno, obviamente más de una semana también, pero son los menos. Todo lo que es lo clásico de siempre, lo que es Cataratas, Noroeste, Merlo, la zona de Mendoza, San Rafael, hay todas salidas de cuatro noches, cinco noches. Entonces, lo clásico de la costa, que también, tanto para Mar del Plata, Villa Gesell, San Bernardo, Mar de Ajó, hay salidas desde cinco a siete noches. Hay varias opciones de hoteles, de diferentes categorías, con desayuno, media pensión, que eso hace un poco que varíen los precios también, así que, digamos, hay para todos los bolsillos. ¿Hay viajes en el día? Hay viajes en el día, principalmente a lo que es Buenos Aires, se hacen a Temayquén, a Parque de la Costa, o se hace un paseo por el Tigre, son todos viajes de un día. Contame precios de estos viajes de un día. Bien, los de un día van, te digo, aproximadamente, desde, tenemos una seña siempre que pedimos, que es 460, por ejemplo, pesos para lo que es Temayquén, Parque de la Costa, y después quedarían tres cuotas de 610 pesos, aproximadamente. Todo lo que es esos destinos están bastante parecidos. Y después te cuento si querés alguno más, por ejemplo, todo lo demás, o sea, excepto los paquetitos de día, todos los demás se pueden hacer hasta en seis cuotas sin intereses. Por ejemplo, Cataratas está en seña de 1.200 pesos y cuotas de 600 pesos, aproximadamente. Después, como para darte una idea, precios de lo que es Carlos Paz, están global desde 5.000 pesos en adelante, que se puede pagar de la misma manera. ¿Cuántas noches? Carlos Paz es de cuatro o cinco noches. Y después todo lo que es la costa está a partir de los 6.000 pesos, siete en adelante, según la cantidad de noches que se elijan y el régimen de comidas. ¿La gente por qué está consultando más? Bueno, creo que porque se acerca más la fecha. Obviamente, por ahí, mucha gente creo que esperaba a ver si promos de último momento y demás que están saliendo, es la realidad. Incluso con las variaciones del dólar, por ejemplo, para todo lo que es sur de Brasil, hubo variaciones de los precios en pesos. Porque a medida que se iba modificando, por ejemplo, en las últimas semanas que había bajado un poquito, bajaron las tarifas en pesos. Así que, bueno, mucha gente lo pudo aprovechar. También por ahí aprovechan las promos que arman los mismos mayoristas. Como las promociones que hubo ahora en las últimas semanas de ofertas de vuelos y demás que arman las mismas compañías. Así que, bueno, promociones hay, disponibilidad hay. Y, bueno, creo que también el tema de fin de año, aguinaldo y demás, ayuda mucho. Así que todos se van decidiendo contra la hora. Bien. Y dentro de los destinos nacionales, ¿cuál es el que más optamos los sancarlinos? ¿Córdoba o la costa? Córdoba sale mucho, mucho. ¿Pero es por la cercanía o porque es más económico? Sí, por las dos cosas. Incluso nosotros, viste, que tenemos también la opción de alojamiento solo. Así que mucha gente, no solo el paquetes, porque por ahí paquetes hay a Carlos Paz, a La Falda, sino a todos los otros destinos de Córdoba. Por ahí compran alojamiento solo y se van en su vehículo. Eso es una buena alternativa. Y después de la costa, lo que más sale generalmente es Mar del Plata, que de todo lo que es la costa tiene más opciones de precios. Cuando hablamos de que se paga en seis cuotas, ¿se abona con la tarjeta mutual? Se abona con la tarjeta mutual. Tenemos una alternativa de ayuda económica de turismo también para aquel que no la tiene. Así que es otra alternativa. Las cuotas en pesos fijas, o sea que si hay alguna modificación no cambian nada. Y también mencionarte que tenemos los planes hasta 24, que si bien tiene una tasa de interés, para la parte de turismo está bonificada, es una tasa bastante accesible, y para por ahí paquetitos un poco más, de un costo más alto, está muy bueno para aprovechar. ¿Qué es lo que sucede con los destinos internacionales? Que con el dólar alto, me imagino que disminuyeron las consultas. Sí, disminuyeron y como te comentaba antes, principalmente para los meses fuertes de verano, o sea para enero y febrero que las tarifas están más altas. Todo lo que es el Caribe o norte de Brasil, a partir de marzo las tarifas bajan bastante, tanto de vuelos como de hoteles, y las consultas o ventas principalmente son para esas fechas, desde marzo en adelante, ya que bueno, algunos sí se van anticipando a tomar esas opciones. ¿Y los destinos del Caribe, cuál es el más conveniente? En realidad, lo que más está saliendo internacional es el norte de Brasil, lo que es Natal, Portugalinas, Maceió, que dentro de todo este año hay bastante diferencia con el Caribe en precio, y después de lo que refiere al Caribe, principalmente Cuba, que es lo más económico, y si no algo de Punta Cana también. Que siempre se reñiga con las algas. Ese es un tema, el tema de las algas, que por eso también frenó a muchos, y por ahí se optaban por la parte de Cuba que no tenía ese problema. María, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que la gente consulte dónde, qué teléfono damos. Acá en la Mutual, el 42689, todos los programas vamos subiendo en forma diaria a las redes, a Facebook, a Instagram, así que ahí seguramente está todo.